Marlaska premió con ascensos a todos los mandos policiales involucrados en el Desi Gay, que es la exclusiva que dio el otro día María Montero, porque lógicamente aquí en el Mundo al Rojo se da las exclusivas una semana antes que luego publicar otros medios. Pero es importante que todos los que estuvieron metidos en el caso de Desi Gay, todos los policías, todos los policías recompensados por Marlaska. O sea, si presuntamente todos los policías que estaban allí estaban cometiendo por lo menos un delito de prevaricación por no detener a una delincuente internacional, lógicamente el señor Marlaska, por seguimiento, estaría cometiendo otro delito, como mínimo. Exacto. Bueno, brillante la investigación de María Montero en esa cuestión, siguiendo los hilos de esas personas. Y yo tengo que decir que incluso los de la trama Coldo, también todos, absolutamente todos, han sido ascendidos o promovidos. Le voy a dejar aquí dos nombres. Isabel Pardo de Vera, la hermana de Ana Pardo de Vera. Isabel Pardo de Vera pasó de Presidenta de la DIF a Secretaria de Estado. Y además, luego es cierto que cuando vio que esto se destapaba, renunció, se fue y no quiso saber nada. Pero vamos, ha tenido que declarar y se ha pedido la imputación de la expresidenta DIF, lo ha pedido hasta hoy la semana pasada. Otro nombre propio, Pedro Saura, el actual presidente de Correos, estaba el secretario del tema de transportes y yo he revelado también algunas informaciones con respecto a que no ha habido realmente un comité de expertos, sino ha habido un cruce de e-mail en los cuales María José Rayo, que es la actual presidenta de la EMET, la Asociación Española de Meteorología, estaba también de secretaria general del gabinete de transporte. O sea, todas estas personas se han promovido muchísimo. Y María José Rayo es la que se inventó, ni más ni menos, se inventó las medidas de restricciones que todos los españoles hemos tenido que cumplir dentro de los trenes. O sea, que todas estas personas han sido promovidas de manera vergonzosa.